¡Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín! ¡Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo! ¡Bienvenidos a DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín! Venta directiva, Raúl Giraldo, director de contenidos, Mateo Restrepo, DIN Radio, Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julian Johnson, Jonathan López Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio, DIN Radio DIN! 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 Cuando sale a jugar El equipo del pueblo Siento el pecho vibrar Y me pongo a cantar Del DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y ven de DIN Rey de mi corazón Sentimiento antioqueño Roja azul mi pasión Que no puede parar Del DIN Yo siempre seré del DIN Soy paisa y ven de DIN Yo siempre seré del DIN Brian Castrillón Deja el terreno de juego Con el número 26 E ingresa con el 19 El atacante Jean Carlos Blanco E ingresa con el 5 Julian Anchico Deja el terreno de juego William Parra Doble sustitución En el poderoso de la montaña Uy William Parra Eso si me sorprende Porque era el que estaba ahí metiendo Y el que estaba por lo menos Mordiendo los rivales de la América Bueno Te deja el arriángulo como cabeza No pero mira es que está lanzado El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores Bueno ¿Qué nos pasó? ¿Se saltó? Ah bueno Entonces ahorita lo volvemos a ensayar Mi querido Jonathan Piedradita Nos traicionó el Dalet Bueno ¿Qué tal? Hola Mis queridos Ollentes Hinchas del Deportivo Independiente Medellín Aquí estamos Para entregar Una hora más De DIN Radio La hora más poderosa de la radio Antioqueña Estamos felices Estamos contentos Triunfo poderoso Tres puntos más Nueve de nueve Somos séptimos en la tabla de clasificación Estamos dentro de los ocho Medellín mostró punto honor Jerarquía Amor por la divisa Respeto por una hinchada Y se trajo la victoria De la ciudad de Cali Entonces Solamente queda decirles a los hinchas Que están cordialmente invitados Para que vayan el miércoles Al Atanasio Girardot La hora ocho de la noche Hay que comprar la boleta Para los que no tienen abono Y los que están abonados Tienen que acompañar No hay excusas No encuentro cual sea la excusa Está Medellín ganando Está Medellín jugando bien El horario pues Ya está demostrado Que en ese horario Se llena el estadio Igualmente El día de la semana También se ha podido llenar Como el miércoles Los miércoles hemos llenado El estadio muchas veces Así que no encuentro excusas Para no asistir Y acompañar al Deportivo Independiente Medellín Este miércoles en el estadio En el estadio Atanasio Girardot Otra invitación Invito para que le saquen Las balas en el estadio El miércoles en el estadio El miércoles don Julián Johnson Y les invito Y les invito Hinchas poderosos Uno recuerda Hace muchos años 8 y 30 de la noche Era el horario oficial Miércoles en las noches Media hora menos Vamos a acompañar al equipo El equipo Los necesita Alentar Desde el minuto Uno Hasta el 99 Y que bien Esa remontada Del poderoso De la montaña Bueno ya me dice Don Jonathan Piedradita Que está listo El primer gol Del triunfo Del Medellín En la ciudad de Cali Escuchemos entonces Nuevamente Don Jonathan Piedradita Y aquí se va a cobrar Y tenemos que aprovechar Estas oportunidades Porque son escasas Porque hemos generado Muy pocas Y se va a cobrar A favor del Deportivo Independiente Medellín Fuera del área Muy cerca La raya que demarca La zona de peligro Le tengo fe a Pertuz Y le tengo fe a Jesús David Murillo Como en otras ocasiones Seó el doble cabezazo Y gol Ay Dios te Sobre todo Verraquera El equipo rival Independiente Medellín En esos 15 minutos Ojalá Con más amor propio Que otra cosa Intente ese empate Y porque no el triunfo Se va a cobrar Ricardo Orte El balón va a ir allí Bueno Giancarlo Blanco Es buen cabeceador Ese se levanta bien Viene el cobro Va a cobrar Cobro Arriba el segundo palo Pertula Bajó Quien llegó aquí Para estar No puede ser Otra vez Arriba el segundo palo Arriba el segundo palo Miren esta ganó Pertuz En doble jugada Otra opción más Independiente Medellín Y me parece Por ahí puede ser la vía En estos últimos minutos Morillo Revienta Arriba Le quedó a Larry Se le escapa Arriba Larry Con la zancada larga No será Caicedo Recupera la pelota Con la zancada Entrecaperada Andrés Ricaurte Se le da esa perla Se le da esa perla Se le da esa perla Tocada con Giancarlo Blanco Giancarlo Pelea Por Sequio Le quedó a Andrés Ricaurte Tiró arriba Esa pelota La tiene Caicedo Caicedo Se quiso hacer una figurita No le salió El rechazo del conjunto americano Balón dividido Recupera la América de Cali Y jugando por la mitad Para Dazcomé La tiene Dazcomé Dazcomé Arriba Cuidado Que se ve en América de Cali Defiende Murillo Y no le pegue Le pegó Desviado Le pegó Desviado Dazcomé Balón al servicio de portería Hay que utilizar La practicidad del fútbol No es momento De asumir esos riesgos De hacer en el área Cuando Medellín Necesita un empate Hacer un tipo de lujos Hay que ser más correctos Recibo Si miro el espacio El compañero Se la entregó fácil Pero bueno No la pudo ejecutar Y vamos Medellín Que todavía se puede Ay aquí otra falta Contra el venezolano Murillo Y se va a cobrar Un remate Que va a llegar Al arco De David González Totalmente de frente Ojo que tiene Dos ejecutores En América de Cali Uno de ellos Lo puede utilizar Bueno No vamos a poder Entonces Don Jonathan Piedradita No vamos a poder No nos quiere funcionar El computador Arranca Desde muy atrás O muy adelante Bueno No vamos a quedar Con las ganas Del primero Tenemos el segundo De mejor manera Bueno entonces Ahorita Escuchamos el segundo Este es el intento Número que Tres Bueno Veníamos con la mejor Intención Pero no No nos da Está funcionando mal El sistema En el día de hoy Bueno Estamos con el patrocinio De Pumaco Trafa Surtimax Coordinadora Bicicletas Cliff Acatemotos Acatemotos Wplay Colanta Estos son los nombres Son las marcas Que patrocinan Este espacio De Dean Radio Don Julian Johnson Bienvenido Y nuevamente Las sensaciones Lo que le quedó Del partido Contra la América Triunfo importante Tres puntos Era una final Todo lo que viene Son finales Para el deportivo Independiente Medellín Pero esta era La final De pronto Que generaba Más dudas Por la calidad Del rival Pero Medellín A pesar de que No tuvo Dominio claro Del partido Supo sacar El punto de honor Supo sacar El coraje El amor Por esta divisa Y finalmente Se trajo Los puntos Que lo tienen ahí En una buena posición De la tabla De clasificación Y estadísticamente A los oyentes Seguidores del Poderoso Les voy a brindar Un dato Que es muy curioso Cada que Medellín En torneos cortos Necesita resultado A favor Contra América De Cali Lo ha hecho Por el mismo Marcador Primero En el año 2009 Empezamos perdiendo Uno por cero Y después Medellín remonta Con dos golazos De Jackson Arley Martínez Uno por dos El que sufrió En aquella ocasión Los dos goles De Jackson Fue el uruguayo Adrián Verbia En el año De 2011 Segundo semestre Penúltima fecha América uno Medellín dos Anotaciones De Santiago Trelles Y de Luis Fernando Mosquera Un zapatazo Un tiro libre Al minuto 43 Donde Medellín Tenía aspiraciones Y esperanzas Para clasificar Ese cuadrangular Semifinal Que en la última fecha No se dio No se dio por algunos Resultados Y Medellín Pierde tres goles Por cuatro Con el once Caldas Y este día Domingo Medellín donde más Que nunca Necesitaba Sacar un resultado Para seguir En esa curva Ascendente Uno por dos La historia Que conocemos La anotación De Giancarlo Blanco Y en el minuto 87 Andrés Ricaurte Cobra la factura Para que Medellín Gane uno por dos En el olímpico Pascual Guerrero Victoria 18 En el historial En este escenario Por parte de Deportivo Independiente Medellín No aparecía Caicedo Y no aparecía No era el pivoteador El acompañante El que aguantaba La pelota Estaba perdido Juan Fernando Caicedo Y pensábamos Y lo dábamos Como candidato Para que saliera Y le diera paso A otra alternativa Pero bueno No se aguantó El negro Las ganas De quedar en la foto Y apareció En ese contragolpe Fue el generador Y le volvió A aportar Al Deportivo Independiente Medellín Y alcancé a revisar El Facebook De muchos hinchas De muchos grupos Y es increíble Que todavía El negro No conquista Algunos corazones Me parece increíble Que todavía Hay gente Esperando Que el negro Se equivoque en algo Para caerle con todo Creo que estamos Siendo injustos Con Juan Fernando Caicedo Creo que la mejor Temporada es esta Me parece que esta Es la mejor temporada De Juan Fernando Caicedo Por fútbol Por calidad técnica Por la forma Como se reporta También en el arco Yo creo que este Es el mejor semestre Para mí es el mejor semestre De Juan Fernando Caicedo Y creo que ya es hora De bajarle el tonito A las críticas Que le hacemos A este jugador Increíble Hubo una jugada Donde Pierde la oportunidad De gol Es Vanguero El que finalmente Alcanza a estirar la mano Por allá Y le saca Y le saca la pelota Y le saca la pelota Hombre Y le cae Y veo que En esa jugada En ese momento Le caen con todo A Caicedo Y le dicen de todo Y me parece que es Totalmente injusto Lo que están haciendo Con Juan Fernando Caicedo El que se considere ¿Quién es el que le produce? La mayoría de goles A Leonardo Castro Juan Fernando Caicedo Entonces yo creo que Hay que reconocer La buena labor De este hombre El número 9 Y me recordó Un gol que también Se perdió Otro goleador histórico El poderoso de la montaña En el 2003 En el torneo Donde Medellín Era el campeón vigente Después de haber conquistado En diciembre del 2002 Ese torneo Después de 45 años Jorge Horacio Serna Que venía Del como de Italia No tenía mucho ritmo Y en un partido Donde Medellín Pierde con Envigado Medellín haciendo su restreno Con las vigoras Mau Molina Tresor Moreno Y el poderoso de la montaña Que en esa ocasión Aquí aclaro el dato No fue contra Envigado Fue contra el Centauros De Villavicencio Que empezó ganando Con gol de Mackenzie Y empató después Diego Andrés Álvarez Pero una jugada Donde Mau Molina Queda solo frente al arquero Y en vez de definir Mau Se la deja solita A Jorge Horacio Jorge Horacio Por querer parar la pelota Se le va por debajo Y no pudo concretar Ya Jorge Horacio Se convierte uno de los grandes De la historia del Medellín Campeón en el 2004 En aquel recordado 27 de junio Y Juan Fernando Caiseo Que la horca hallada De buena manera Está retomando Un nivel que se le conoció En el Atlético Huila Y en el Medellín Campeón 2016 Primer campeonato Bueno me dice por acá Omar En el numeral de Radio 1440 AM De cumple Y con regalos De parte de Mi Rojo Ganan en Cali Entran a los 8 Sacan a los del frente Pa' qué Pero Carreño Tienes razón Con tu cantaleta Positivista Muchas gracias A Omar Él es Omar H.A.Z Hace 8 minutos Puso este mensaje Numeral de Radio 1440 AM Bueno joven Escuchemos entonces El segundo gol Mi querido El del triunfo Don Jonathan Piedraíta Yo quiero escuchar Entonces el segundo gol Quería Quería Escuchar El primero Disfrutarlo Luego el segundo Degustar Lo que fue este triunfo En la ciudad de Cali Pero entonces Gozémonos El segundo tanto Que ese es el que Parece que nos quedó bien Guardado Ahí en nuestro equipo Escuchemos entonces El segundo tanto El de la victoria Del Deportivo Independiente Medellín Número 11 El partido octavo Que cobró América de Cali Rechazó Caicedo Se viene la contra Se viene la contra La tiene Caicedo Caicedo inteligente Caicedo inteligente Ya ahí se demoró Caicedo Se demoró Pero no le llegó Le llegó aquí para estar Ya Carlos Black Va atrás Calo Calo Todo está brillando Calo Al cielo No puede ser Golazo Golazo Golazzo Del Deportivo Del Deportivo Del Deportivo Independiente Independiente Pascual Un gol Gol hemos celebrado Don Julian Johnson Buen retorno Jugó muy bien Señor Fue el gol Levante Chico Hombre Lo vimos Lo vimos también De volante El más desesperado De remate De este torneo Tengo muchas opciones Tuz De remate ¿Quién arrastra De remate De remate De renancio Y para toda la gente De esta campaña Tienes una religión Tienes una religión 30 mil hinchas Aguacero Torrencial Se suspende El partido 15 minutos Por la lluvia Porque se van Porque se fue El fluido eléctrico Del estadio Atanasio Girardot Y con goles De Jara Y el Pipi Uribe La hinchada Se quería enloquecer Por eso Cuando usted menciona Esos 30 mil Y hasta en mi libro Lo tengo Esa cifra Asistimos esa noche Septiembre 26 Del 91 Cuando el rojo Le gana Al Sporting De Barranquilla Uno de los goles Lo recuerdo también Porque fue en norte Centro Héctor Mario Botero Le sobra la pelota Creo que el arquero Era Miguel Calero Claro Miguel Calero Que estaba préstamo El Deportivo Cali A Sporting De Barranquilla Y en el segundo palo Un cabezazo espectacular De Jorge Daniel Jara Bueno Se viene Alianza Petrolera Que venía Obteniendo malos resultados Y recuperó El camino Del triunfo Viene con Con la camiseta Un poquito Inflada El Alianza Petrolera La invitación Para los muchachos A que miren de frente Alianza Petrolera No se puede mirar Por encima No se puede mirar Por el hombro A este equipo De la ciudad De Barranca Bermeja Tenemos que mirarlo A los ojos Respetarlo Y hacerle todos los goles Que se puedan hacer Pero hay que mirarlo A los ojos De frente Y no mirar por encima Que es que viene La alianza Que ya está eliminado Que es un equipito Que está por allá En el fondo De la tabla Ojo Ojo con eso Ojo con eso No podemos confiarnos Porque ya nos ha pasado Muchas veces Aquí hemos resucitado Muertos Le hemos revivido A más de uno Que ya estaba Perdido O que estaba ya Con la resignación De quedar por fuera De la pelea De los títulos O de la clasificación Así que Hay que mirar Con respeto El rival Salir a jugar Como se le jugó A la América Como se le jugó A Nacional Y hacer valer La cancha La localía Y darle Esa alegría Al hincha Del Deportivo Independiente Medellín Que asista El miércoles Al estadio Precisamente Estadística De Alianza Petrolera Este equipo De allá De Santander Del Sur Seis juegos En total Entre Independiente Medellín Y Alianza Dos triunfos Para el equipo Que visitara El poderoso De la montaña El día de mañana Ocho de la noche Tres veces Ganó El Deportivo Independiente Medellín Y un empate Yo recuerdo Que una de las derrotas Y que fue dolorosa Oscar Contra este equipo De Alianza Petrolera Fue un sábado En la noche Segundo Semestre Del 2013 Nuestro verdugo ¿Sabe quién fue? El que convirtió El gol Que puso a ganar Ayer A Millonarios Iron Del Valle Que fue jugador De la institución Independiente Medellín Lo trajo Bolillo Gómez En el 2013 También estuvo En aquella campaña 2008-2009 Cuando el técnico Era Santiago Escobar Este partido Trae muchos ingredientes Primero Seguir Ratificando Con 26 puntos Y dejando En un 80-82% La clasificación A la vista Segundo Aumentar La cuota En la reclasificación Donde Medellín Está en estos momentos Tercero Sigue Tercero El independiente Medellín Tercería contra Jaguares El día Sábado Las 4 de la tarde Me atrevo a decir Habla Julián Andrés Johnson Medellín Ya está asegurado En un torno internacional Por lo menos Mínimo Yo creo que ya Yo creo que ya Bueno Entonces hagamos las cuentas Mínimo Está en Copa Suramericana El año 2019 Ya estamos en Copa Suramericana Por eso no se preocupe Mi querido Julián Johnson Bueno Pasamos a la calificación De los jugadores Sí Me parece Perfecto Pero primero Escuchemos estos mensajes Ya retornamos Vamos a calificar A cada uno De los integrantes De Medellín Que jugaron Contra el América El programa oficial Del deportivo Independiente Medellín Si quieres ponerte En forma Ven ya A Custom Fitness Un gimnasio funcional Enfocado en el Entrenamiento Personalizado Manejamos 25 métodos Diferentes De trabajo Para que cumplas Más rápido Tus objetivos Estamos En Simón Bolívar Laureles Calle 37B Número 83A33 Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383 En Instagram Arroba CF Medellín O Facebook Custom Fitness Medellín Custom Fitness Tu mejor opción Demati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com Pizzas, empanadas, pastas y carnes Lo de Vicente El Argentino Visítenos en La Floresta Carrera 87 Con la 47 Domicilios En el 448-0944 Y 416-0280 Lo de Vicente El Argentino Las delicias Las que tienes que probar Las que tienes que probar No lo hacen es Luma Porque tu hogar merece lo mejor Luma es Somos diferentes Somos poderosos Team Radio Team Radio Team Radio Team Radio Bueno, hay comunicado de prensa Meniscal La intervención La intervención se llevó a cabo Exitosamente Este 17 de octubre El atacante iniciará Trabajo de fisioterapia Y tendrá una incapacidad De 4 semanas Un mes Alejado de las canchas Leonardo Castro Entonces Problema de meniscos Ya se le realizó La artroscopia Y ahora Empieza el proceso De recuperación Un mes Lo que significa Lo que significa Que puede Que esté para las finales En caso de que Medellín clasifique Podría estar para finales Pero para esto Para esta etapa Final de este De este momento De clasificación Pues ya no contaremos Con el delantero Del Deportivo Independiente Medellín Oiga, y tengo La fe puesta En esa clasificación Actuemos de esa forma Como dice la palabra La fe sin obra Está muerta Yo me atrevería a decir Que Leonardo Castro Puede llegar a la fase De semifinal Con el poderoso De la montaña A rematar ese torneo Y por qué no decir Que Medellín tiene La séptima estrella colgada Y lo que me gusta Esto Oscar Para que usted continúe Que el técnico Que le gusta de qué Hermano ¿Sabe qué es lo que me gusta? Cuando antes Sufríamos Se lesionó Castro Se lesionó este ¿Qué vamos a hacer? El técnico ya tiene Una competencia sana Porque con ese envío Es muy inteligente Giancarlo Blanco Es un jugador Que no es egoísta Que sabe acompañarse Ya nos había mostrado Que es un buen pido Que es un jugador Que le gusta Buscar el balón Y no es egoísta Y es un jugador Que sabe bajar la pelota También desde la par Le gusta ir al fútbol aéreo Y que sabe De allí también Bajar la pelota Y buscar a sus compañeros Y fíjese Que en el partido Contra Santa Fe En el empate Dos a dos ¿Quién inicia La presión Por la zona izquierda De Santa Fe Y después le cometen Penalti a Juan Fernando Caicedo Giancarlo Blanco Material es titán Número dos Traigo el plaga fácil Al por mayor y al de tal Tenemos los mejores precios Porque somos mayoristas Material es titán Número dos Por el Bazar de los Puentes Carrera 53 Número 58 53 teléfono El 448-0551 Este programa Con el patrocinio De Puma Cotrafa Surtimas Coordinadora Bicicletas Cliff Acatmotos Wplay.co La mejor casa de apuestas Deportivas del país Y Colanta Colanta sabe más Colanta sabe a campo Antes de ir Antes de ir Con la calificación De los muchachos Por aquí me dice Doña Natan Piedradita Que ya logró cuadrar El primer gol Contra la América Escuchemos a ver Doña Natan Piedradita A ver si ya por fin no sale Puede que también Le esté costando El número 9 El Medellín Luxury Luxury Temati Luxury Para tus mejores momentos Con tu pareja Innovadoras habitaciones Con camas con movimiento Sillas con vibración Luces Sonido Y mucho más Temati Luxury 351-5193 Y en TematiLuxury.com La tiene Caicedo Recibe Perlaza Entrega para Larry Angulo Jugando allá en territorio En América Bien Larry 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 Entregó la pelota Para Caicedo La tiene Caicedo Se pone de frente Caicedo Caicedo va a meter el pase No puede Le queda otra vez A Larry Angulo Ay Larry otra vez Equivocó Está lanzando la pelota Muy apresuradamente Pero bueno Recuperamos el balón Aquí nos volvimos a equivocar Volvimos a perder La recuperamos Nuevamente en el tastaz La tiene Medellín Puede pegarle Enganchó Aquí la tiene Cano Cano El empate El empate El empate Caicedo Caicedo se lo comió Caicedo No puede ser Solo Caicedo Vizcurano La sacó Descarano No puede ser Señor Dios mío No quiere entrar Barón Al tiro de esquina Tiro de esquina Gol junto Tiro de esquina A nombre de Materiales Titán Número 2 Décimo del partido Tercero que cobrará Independiente Medellín Le pegó de una manera extraña Cucho No sé Encogió el guayo Tenía que meterle un puntazo Pegarle con el alma Pero hizo como una especie de gancho ahí Caicedo Y por eso le salió mal el remate Pero Estamos llegando por lo menos Se acerca Huele al empate Ay Dios Bueno Es que dejarán Oscar Perdón Que le interrumpan Ni se la cree él Se le dio ahí mismo esa tajada Se cobró Aquí puede ser Cae hombre a tierra Rechazo del conjunto americano El balón arriba para abajo Me pelea El defensor De Medellín Recupera la pelota El balón lo vuelve a tener Deportivo Independiente Medellín Que se lanza el ataque Un empujón Falta Tiro libre Peligroso Me huele al empate Me huele al empate Prepárese Hinchas poderoso Para cantarlo Así es Oiga Pero Algo importante En esa última jugada De Caicedo Por ahí Le faltó Definir de primera intención Le quedó un poco sesgada Por eso La paró El buen jugador delantero Independiente Medellín Pero Se encontró Como usted bien dice Dejarano Creo que más que en la espalda Con la cabeza Señor 10 minutos Quedan 10 minutos Bueno ya quedan 9 Mala reposición Se va a cobrar el tiro libre Se va a lanzar la pelota al área Se puede Otra vez buscar a Pertuz En segundo sector Que la tiene bien clarita Para cabecear Bueno Perlaza O Ricard Vamos a ver Quien de los dos Ay Dios Hemos aprovechado Estas oportunidades Y ese penalti Hubiera cambiado La historia De este partido Tiene Perlaza Me gusta El cobro Larga Golazo 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 Del Departivo Independiente Medellín Golazo Gol de Giancarlo Blanco, el centro bonito templado de Perlaza, y cuando la esperó Vanguero se le atravesó a Giancarlo desde atrás, como un fantasma apareció, metió la punta del guayo, y el balón se fue al fondo, llegó el empate y se puede ganar, llegó el empate y se puede ganar al minuto 82. América tiene uno, Medallos también tiene uno. Por fin la justicia divina, meritorio el empate Independiente Medellín, estaba asimilando que América brindaba espacios, y la pelota quieta hacía una fortaleza en ataque para el poderoso. Primer gol oficial de Giancarlo Blanco con Independiente Medellín, de buena factura, inteligente, poderoso, y por qué no pensar en la victoria para asegurar en el grupo de los ocho. Ok, premonitorio usted mi querido Johnson, Pati, sino no solo el gol, sino la llegada de Juan Carlos Blanco, que bueno, y mire dos cosas importantes, el centro de Perlaza, ese centro Oscar que tanto pedíamos en este buen jugador lateral de Independiente Medellín, y lo otro, el arrojo de Giancarlo Blanco se la jugó, el buen jugador de Independiente Medellín, que a propósito creo, primer gol con la camisa de Independiente Medellín. Sí, gol oficialmente Gabriel, el primer tanto con el poderoso desde que llegó este segundo semestre. Y qué mejor que en esta instancia, y ojo, con un Medellín que se crece en los últimos minutos, y que más con amor propio que otra cosa, puede sacar el resultado, mi querido Oscar. Ay Dios, Suero. Bueno, muy bien, ahí estaba, ahí estaba el primer tanto, se abría la ilusión, mi querido Julian Johnson, Medellín empujaba, empujaba, algo de fútbol con algo también de ganas, de garra, de deseo, de querer empatar el partido, y lo logró. Y después, pues, como lo pronosticábamos, como lo presagiábamos, porque Medellín se hacía el balón, ponía las condiciones, pensábamos que se podía ganar, y al final, pues, se logró esta victoria. Y le cae muy bien a Medellín, el ingreso de Julian Anchico, ayudó a organizar la mitad de la cancha, ya no teníamos el hombre de marca constante, pero sí un hombre que con el fútbol, le daba el orden que necesitaba Independiente Medellín. Ricaurte más suelto, se fue mucho más al frente, Caicedo, ya no estaba tan tirado atrás como en la primera parte, sino que ya podría estar definido en punta con Germán Ezequiel Cano, y Medellín descubrió que América se tenía que ir por el resultado. Es que es más, se veía mucho más desesperado a Pecoso Castro, el técnico Octavio Zambrano se limitaba a dar indicaciones. Antes del empate de Medellín, él llama al costado a Elvis Perlaza, y lo que se puede interpretar es que le dijo a Perlaza, tenga más riesgo en salir, pero cuando salgas, llama Anchico para que quede en tu posición. Y reitero, yo pensaba que el cambio era de Julian Anchico, o por Castrillón, o por Perlaza. Por Castrillón porque no estaba bien el muchacho, lastimosamente, porque el sistema no le estaba funcionando de la mejor manera. O sea, el cambio se podía hacer por él, usted habla posicionalmente, que jugara en la posición de Brian Castrillón, pero lo dejó, fue tirado atrás como una muralla defensiva de Julian Anchico. Y también pensé, o sea, hablo a modo personal, que el cambio podría ser por Perlaza, porque por ahí América estaba ingresando mucho con Dajome, y como Perlaza ya tenía tarjeta amarilla, entonces Pecoso dio la orden de que todo el equipo se recostara por ese sector. Lo mismo quiso Zambrano, diciéndole a Castrillón, vaya, eluda, vaya, propóngale juego a Pablo Armero, que se pueda hacer sacar, lo mismo pensaba Pecoso de Perlaza. Pero el técnico mantuvo la suya, su filosofía de juego, no hizo modificación táctica, sino que siguió al ataque, y por eso Medellín es vencedor de ese compromiso. Estamos con Colchones Júbilo, un mundo de emociones. Colchones Júbilo, www.jubilo.com.co. Colchonetas, base camas, almohadas, lo que necesite para el descanso está en Colchones Júbilo. Hay nueve puntos de venta, busque el suyo, ingrese a www.jubilo.com.co y conozca más de esta empresa antioqueña. Bueno, Julián Johnson, vamos a calificar a los muchachos, vamos a ver cómo le fue a cada uno de los jugadores en este partido contra la América de Cali. Sin romanticismo, vamos a ser firmes, vamos a mirar con raciocinio cada uno de los comportamientos. ¡David González! 8.5 le doy. Estoy de acuerdo. Sacó dos bolas David González. Sí. Muy atento, muy bien David González. Pero ayer se equivocó sacando la pelota, la regaló. Pero con todo lo que hizo, con su aparición en momentos importantes, creo que ahí borra ese pequeño error que se cometió en un despeje. Claro que regaló la pelota, la vino a regalar allá después de la mitad de la cancha. Me parece a mí, no la dejó ahí servida como de pronto ha pasado en algunos otros momentos. Así que el error no se ve tan mal el de David González. Elvis Perlaza. 7.5. Aportó mucho, aunque se quedó en el primer tiempo en defensa. Pero ese centro, lo que pedíamos y lo que decía Gabriel, y el gol de Giancarlo Blanco. Jesús Murillo. 7 puntos. Yo sé que le sacaron tarjeta amarilla. Pero Murillo con las ganas, le ayuda a que la zona posterior del Medellín se contagie de eso y se vea mejor los movimientos de los cuatro. A mí no me lleva cuando revienta la pelota con esa rabia la tribuna. Tiene que ser así, que la tire por allá. Así se vea feo, pero que no me hagan gol en el arco. Exactamente. Hernán Pertuz. Le doy 6.5. Mejoró al final. América atacó, pero... ¿Cuánto le da? 6.5 lo dio a Pertuz. ¿Por qué le da tan poquito? Porque de pronto en algunas jugadas con Dajome se quedó colgado y con Aristiguieta no pudo a veces contener cuando recibía espaldas. En el gol, ¿cómo lo vio? No, me parece que ahí estuvo comprometido. ¿Por qué? Porque cuando llega y hace el movimiento Dajome, él tenía que cerrar más rápido el espacio. Se deja engañar, tiran la pelota atrás y el venezolano la mete en el par de la izquierda. Tenía que achicar y se quedó en la grande. Sí, ahí estuvo un poco comprometido el barranquillero. Tenía que ir a buscar al atacante que entraba así. Por ahí estoy de acuerdo. Entonces, hoy la calificación baja para Hernán Pertuz. Elvis Mosquera. Si alcanza a salvar con seis puntos, mejoró a comparación de otros partidos, pero le sigue costando. A veces cuando quiere lanzar el centro, lo tira al segundo palo, a veces sin mirar lo que está haciendo. No le estoy demeritando, pero creo que debe mejorar en ese aspecto. Pero es extraño, porque es que ya hemos visto en Elvis buenos centros. Centros gol, centros para Germán Ezequiel Cano, centros como con la mano. Entonces, no entendí ese centro que pasó de la raya de un costado a la tribuna del otro lado. Pero bueno, se equivocó Elvis en los centros, pero me parece que no lo hace mal. De pronto, no era su día. Y en ataque no lo vi, no lo vi. ¿Y sabe qué es lo curioso, Oscar? Que los dos centros que le ha metido a Germán Ezequiel Cano, ni siquiera es con su pierna hábil, es con la derecha. Y le ha ido mejor y se la tiraron toda la cabeza a Germán. Bueno, vamos a ver, seguimos con William Parra. William. Siete puntos le doy a William Parra. América tenía que atacar, Medellín se perdió en los primeros 15 minutos del segundo tiempo. Pero el equilibrio del que le metió fue este señor. Larry Angulo. 6-5. Estamos esperando más de Larry, pero el sacrificio se le abona. Y porque hizo bien la línea con William Parra. Andrés Enrique Aurte. Ah, lo de la camiseta. Yo le voy a dar el 10 carreño. Porque está asumiendo otra vez el papel del líder llevando la pelota. Es el de las ideas. El segundo gol. Creo que donde hubiera sido otro elemento. Y Medellín necesitando el resultado. No acompaña la jugada. Sino que él intuyó. Y hasta el final le esperó y la empujó. Calificó con el corazón, señor. ¿Por qué con el corazón? Sí, porque en este partido no apareció tanto. Porque en este partido no fue el pase gol. No hizo gol. Yo no vi a Andrés Enrique Aurte tan fino como en otros partidos. Entonces me parece que el romanticismo está a flor de piel. Y lo entiendo porque es que Andrés Enrique Aurte nos tiene enamorados. Y entiendo que la razón pierda ante el corazón. Pero para mí no fue la gran presentación. Y creo que no es el partido para darle el 10 a Andrés Enrique Aurte. Yo le daría un 9. Pero no es el partido para darle el 10. Y yo le voy a decir algo, Oscar. Medellín tiene hoy por hoy el mejor 10 del fútbol colombiano. Y eso que supuestamente esa posición tiende a desaparecer. Sigamos entonces. Brian Castrillón, el pelado. Brian le doy el 6. Porque a pesar de que no tuvo una buena presentación. El muchacho sí tiene sacrificio y tácticamente le cumplió. Lástima que la juventud a veces le hizo pecar con la ambición. Pero esa ambición que de pronto se pone en desespero. Pero le va bien al muchacho. Parece que 6 puntos está bien para este juvenil. Pensamos que lo tiró muy en punta el profesor Octavio Sombrano al inicio del partido. Y allí cerca a los defensores le cuesta, le cuesta a Brian Castrillón. Cuando toma distancia, cuando va desde atrás, cuando va en velocidad. La tiene más clara para eludir a los rivales y para de pronto asociarse. Pero ahí con el defensa encima, respirándole al oído. Es muy difícil, se le hace difícil a Brian Castrillón. Juan Fernando Caicedo. Le voy a dar 7-5. Primero, yo sé que le apedió un gol que era para muchos increíble. Pero el segundo gol nace gracias a que Caicedo está bien posicionado. Sale corriendo cuando despeja con la cabeza. Pasa la línea de la pelota. Deme el balón a mí. La tira filtrado. Y estuvo ahí, Germán, Giancarlo Blanco se la devuelve a Cano. Cano Tastavilla, como hiciste en la narración, el gol de Ricaurte. ¿Le dio cuánto? 7-5, lo dio a Juan Fernando Caicedo. 7-5, bueno, ok. Vamos con el goleador, con el capo, Germán Cano. ¿Sabe por qué le voy a dar 9? Porque lo dije al principio de este programa. Siendo otro jugador, pierde una pena máxima. Cuando el equipo estaba jugando bien, cabizbajo, se pierde el partido. Pero la sociedad está carente de líderes. Y decíamos antes que Medellín no tenía líderes. Cano demostró lo contrario. Es el verdadero líder dentro del terreno de juego del independiente Medellín. O sea, usted lo califica alto porque no bajó la guardia. No bajó la guardia y aportó para los dos goles. Porque primero arrastra la marca. Y segundo, estuvo ahí. Corrió hasta el final. Ahí se le adelanta la pelota. El arquero de Jarano se la detiene. Sin embargo, estuvo ahí para que la empujara Andrés Ricaurte. 9 para mí. Estamos con materiales titán número 2. Traigo la placa fácil, al promayor y al de tal. Tenemos los mejores precios porque somos mayoristas. Materiales titán número 2. Por el bazar de los puentes. Carreras 53, número 58. 53, teléfono el 448-0551. Vamos con los cambios. Giancarlo Blanco. Le voy a dar 8 por el gol, por el sacrificio y porque su posición fue buena sin la pelota para que América de Cali no fuera tan punzante. ¿Cuánto le dio? 8 puntos le dio a Giancarlo. Uy. Sí, altísimo me parece. A mí me parece que muy poquito. Altísimo me parece. Para los minutos que estuvo. Me parece que lo hizo muy bien Giancarlo Blanco. Pero ok, le respeto ahí la calificación. Vamos con Juliana, chico. 7-5. Le dio orden al Medellín. No tenía que estar corriendo y mordiendo como los otros volantes de marca. Simplemente con su presencia en la cancha, con armar el equipo desde atrás. Diciendo a los compañeros, dame el balón. Yo hago la pausa, se lo digo a los compañeros y recibo otra vez 7 puntos para el cujuteño. ¿Y Jorge Segura? Jorge Segura no alcanzó muchos minutos. El último cambio. Ingresa por Germán Ezequiel Cano cuando ya iban 90 minutos oficiales de Independiente Medellín. Pero démosle el 6. Porque de igual forma cumplió. Ayuda a sostener hasta el final. Octavio Zambrano, el técnico del Deportivo Independiente Medellín. Tranquilidad, Zambrano. Pero le voy a dar 10 puntos. Eh, 9 puntos. No creo que usted está al estudio. 9 puntos, 9 puntos. Le hice la acotación. Vamos a calificar con la razón. Y dejemos a un lado el corazón. Es que si dejan del corazón son 9 puntos. Primero, para mí lo único que se equivocó este señor fue en la posición de Brian Castrillón. Y segundo, acertó en los cambios cuando nadie creía que por ejemplo William Parry iba a salir. No, Giancarlo Blanco. Por lo mismo me parece que son 9 puntos para el técnico que está ascendiendo. Y que ya los jugadores le están asimilando su trabajo. A mí me sorprendió Giancarlo. Yo pensé que lo llevaba como por si alguna cosa. Por si de pronto, bueno, no sé, por lo último. Pero no, lo tiró. Fue el primer cambio que realizó. Lo tiró, lo tiró a la... Fue el primer cambio. Giancarlo Blanco, ¿cierto? Sí, y Giancarlo Blanco... Sí, fue el primer cambio. Y recordemos que en las palabras y en las declaraciones, ante los medios de comunicación, un colega le preguntaba precisamente por Giancarlo Blanco. Y las palabras de Zambrano. Me sorprende este jugador. Porque a pesar de que no ha sido titular. Primero, nunca se me quejó. Segundo, con Tronce Caldas cometió un error. Y usted lo ve trabajando. ¿Igual o exigiéndose mucho más? Sí, yo dije, no, Giancarlo, por si de pronto se lesiona Cano, se lesiona Caicedo, por si los expulsan para tener ahí un punto al delantero. Pero no, lo tiró, lo tiró el asador, lo tiró a ver, muchachos. Demuestre por qué fue traído al Deportivo Independiente de Medellín. Y le pagó con creces Giancarlo Blanco al profesor Octavio Zambrano. Entonces, ¿le da qué calificación al profesor Octavio? Nueve puntos para el técnico Octavio Zambrano. Nueve puntos, muy bien. Yo le haría ocho con cinco. Bueno, vamos a revisar la tabla de precios, don Julián Johnson, de las boletas para el partido contra Alianza Petrolera. Oído. VIP, 140 mil pesos. Numerada alta, sectores 7, 8, 9, 115 mil. Numerada alta, sectores 6, 10, 105 mil pesos. Numerada alta, sectores 5 y 11, 95 mil pesos. Numerada baja, sectores 7, 8 y 9, 95 mil pesos. Numerada baja, sectores 6 y 10, 85 mil pesos. Numerada baja, sectores 5 y 11, 75 mil pesos. Occidental, numerada alta, 65 mil pesos. Occidental numerada baja, 55 mil. Oriental preferencial, 45 mil. Oriental general, 35 mil. Norte, 25 mil. Sur, 20 mil. Son los precios de las boletas para ver el partido el miércoles 8 de la noche. La invitación para que acompañen, para que todos en una sola familia alentemos, empujemos y llevemos al Medellín a la clasificación. Revisemos la tabla de clasificación. ¿Cómo quedó la tabla de clasificación jugada a la fecha número 14 del fútbol colombiano? Sí, señor. Ya que cambia de líder en ese momento el torneo colombiano. Porque recordemos, 11 Caldas contra Deportes de Lima juegan el 31 de octubre. Fue aplazado por la fase que está afrontando el equipo blanco, blanco de Manizales contra Millonarios por Copa Águila. Siendo esta explicación, las posiciones están de la siguiente manera. Primero, la equidad, 29 puntos. Segundo, Deportes de Lima, 26 y un partido menos. Tercero, 11 Caldas, un partido menos, 26. Cuarto, 26, Atlético Bucaramanga. Quinto, Junior de Barranquilla, 25. Sexto, Río Negro Águila, 25. Séptimo, Deportivo Independiente Medellín, 23 unidades. Octavo, Independiente Santa Fe, 22 puntos. Hasta ahí, los clasificados por el momento en el fútbol colombiano. Noveno, Nacional, 22. Décimo, Deportivo Cali, 20 unidades. Décimo, Primero, Millonarios, 18 con la victoria ayer, 0 por 1 contra Deportivo Pasto. Doce, América, 17 unidades. Puesto 13, Alianza Petrolera. Río Aldi, Independiente Medellín, mañana a las 8 con 16 puntos. Catorce, Boyacá, Chicó, 15 unidades. Puesto 15, Patriotas con 14. Número 16 para Envigado Fútbol Club con 13 unidades. Décimo, Séptimo, Deportivo Pasto que no levanta con Hernán Lisi, 12 unidades. Décimo, Octavo, Huila con 10. Décimo, Noveno, Jaguares, 10 unidades. Próximo, Rival el sábado de Independiente Medellín. Y cierra la tabla de clasificación el ya descendido Leones de Itagüí con 8 unidades. Bueno, recuerden que ustedes pueden comprar las boletas en los puntos tu boleta de la ciudad. En los puntos tu boleta de los éxitos no venden populares. También el día del partido pueden comprar la boleta en el Diamante de Béisbol y también en el Coliseo Iván de Bedud. Ahí queda la invitación entonces para que compren su entrada y apoyen al poderoso el miércoles partido que está programado para las 8 de la noche. Voy a hablar con Linda Catalina a ver si arrancamos a las 6 y 30 para tener tiempo de hablar con jugadores en el Camerino del Deportivo Independiente Medellín. Don Julián Johnson, muchas gracias por la compañía en el día de hoy. Mañana nos vemos a la 1 de la tarde. Un abrazo y como siempre para que sigan de los 14.40M de Colmundo, Dim Radio de 1 a 2 de la tarde, el lunes a viernes. Bueno, ofrecemos disculpas por los problemitas que tuvimos con el Dalet, con el computador. No esperábamos eso, pero ahí ya se llamó al técnico para que revise a ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, al fin y al cabo pudimos pasar los dos goles para que hiciéramos ahí el recorderiz. Don Jonathan, muchas gracias a todos ustedes, hinchas poderosos, que tengan una feliz tarde. Chao. El rojo es el color de mi pasión, el rojo es el color de la locura, que hace estrellas en mi corazón, el décano del fútbol en Colombia. Colombia, 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 Colombia.